Imágenes inéditas del empate entre Perú y Chile por la Copa América, los mejores momentos del partidazo a ras de cancha, imperdible. Así iniciamos con un video más del canal, Gol Viral te presenta las mejores novedades, prensa chilena y su dura reacción tras igualdad ante Perú en la Copa América. Masticamos un pobre empate, el empate de Chile ante Perú generó cierto descontento en la prensa sureña, quienes apuntaron contra la Roja en este inicio de la Copa América 2024. La selección peruana empató sin goles ante Chile en el debut de ambos equipos por el Grupo A de la Copa América 2024. En el primer tiempo, el equipo de Ricardo Gareca fue más protagonista y casi logra ponerse por arriba en el marcador. La bicolor por su parte se impuso en la etapa complementaria e hizo que la Roja no genere peligro en casi todo el tramo del segundo tiempo. La antesala de este encuentro en el AT&T Stadium, la selección sureña era la favorita en las apuestas y también entre los aficionados chilenos debido a lo que ha venido mostrando el equipo en los amistosos previos. No obstante, la blanquirroja sorprendió y casi lo gana sobre el final. ¿Qué dijo la prensa chilena tras el empate entre Perú versus Chile por la Copa América? La Roja se enreda ante Perú y mastica un pobre empate en su estreno por la Copa América, tituló Red Gol en su plataforma oficial. La Roja choca ante un rocoso Perú y termina sin goles en el debut de la Copa América 2024, publicó la tercera. Otros medios del país sureño señalaron que el equipo de Ricardo Gareca no mostró su mejor versión y también desaprovecharon las chances de gol que generaron sobre todo en el segundo tiempo. La Roja no muestra su mejor versión e igual a sin goles ante Perú por la Copa América, tituló TNT Sports. Chile desaprovechó sus chances y debutó en la Copa América con un amargo empate ante Perú, publicó Chilevisión en su página web. Cuando vuelve a jugar la selección peruana, el equipo de todos se enfrentará a Canadá por la segunda fecha de la fase de grupos de América 2024. El encuentro está programado para este martes 25 de junio a partir de las 5.00 o PM. Hora peruana. El escenario principal de este encuentro será el Sporting Park. Carlos Zambrano lamentó falta de apoyo de hinchas tras empate de Perú versus Chile. En una entrevista con The Sports tras el partido, Zambrano criticó que la hinchada peruana siempre los critique y precisó que este grupo va a dar todo por salir adelante en este torneo. Es una pena que nuestro país nos mate. Llega un momento que me llega a la punta pero este grupo se va a matar. Sabemos que no tenemos tanta pieza de recambio pero el profe está haciendo todo lo posible para tratar acoplarnos a su idea. Chile sabía que es un gran equipo y buena selección. Nosotros intentamos jugar. Gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado pero nos quedamos con el sin sabor porque sabíamos que podíamos ganar, dijo el jugador de Alianza Lima. El grupo es muy fuerte. Sabemos que nos hemos levantado de cosas peores. Lamentablemente más de la mitad del país son muy negativos. Siempre nos critican, nos matan y no nos dan como favoritos. Somos conscientes de eso y tenemos que trabajar humildemente para hacer buenos partidos, añadió el Kaiser, agregó. Los clásicos son así. Este tipo de encuentros en los que se lucha hasta el final uno se da y sobre todo si se trata de representar a tu país. Estudiado, que jugado y como resultado igual dan simboles en el debut de la selección peruana en la Copa América frente a Chile. Más casi dos detalles que no se ven en la transmisión. Con la cámara exclusiva de fútbol en América, así se vivió el Clásico del Pacífico. The AT&T Stadium fue la sede del encuentro en Carlington, Kansas. Y por este estadio, si no, preguntémosle a André Carlington. Él no necesita una cita para mostrar su liderazgo. Hoy, con otro rol, pero siempre el encargado de motivar. Ahora sí, equipos a la cancha, todo listo para el encuentro. El momento de escuchar las sagradas notas del himno nacional. A ojos cerrados, Luis Avíncula, Pedro Galeza y Carlos Zambrano. Última charla antes del pitazo inicial. Avíncula y Galeza los que toman la palabra. Últimos abrazos, listo para dejarlo todo en la cancha. El momento de sacar un lateral donde Luis Avíncula va a recoger el balón cerca al banco de Chico. Ricardo Areca, ahí ya está de pie. Y cruzar miradas, pues, dos momentos de sentimentalismo. A jugar. Y empitó Wilton Sampaio, Jorge Fonsati de pie. Manos atrás. Vive su debut oficial. Al costado, misma pose, misma responsabilidad para el tío. Rápidamente todo iba a ser muy cortado. A la primera falta hacia Alexis Sánchez, que se queda con las manos en la cintura. Luego Cartagena lo lleva a cubrir bien, pero la chiquita, no llevando la madura. El otro piso, difícil. Empiezan a llover los pelotazos que la defensa peruana respaldan. Chico intenta, pero lo llevan al suelo. El primer tiempo es preciso de la bicolor. La ansiedad, picaba la pausa. Y ven a mi marajo tras un pase rato. No, no, precisamente de ello. En el banco de suplentes, alguien tenía unas ganas especiales de ingresar al campo. Miren si no, los ademanes que hace Cristian Curejo. Ganó largo para Alexis Sánchez y empieza el show de Carlos Zambrano en la marca. Solo duele en defensa. Y siempre lo controla y Alexander Kallens termina el peligro. Y con fachas, el Kaiser deja que pase a mayores. Sánchez de fondo tras la acción. Venido en el desarrollo del partido sin parar de dar indicaciones. La sólida línea de tres atrás. Una defensa bien parada. Zambrano y Kallens ya lo demostraron. Y Araujo no se quedaría atrás. Ahora frente a Eduardo Vargas. Una pastilla, doctor, por favor, para Luisa. Vincular el dolor. Ya estaba presente en él. Pero por ahora, a jugar. Zambrano, nuevamente frenando en seco. Alexis Sánchez. Quispe no puede complementar el contraú. La defensa, quizás por única vez, fue agarrada mal parada. Y precisamente Alexis derró la más clara del primer tiempo. Le se pega el grito. Hombre con hombre. Es la indicación que brinda. Se vivían los últimos minutos de vínculo en la cancha. La molestia ya estaba presente, pero aún así se entrega. Lucha el balón, pero al momento de ir a sacar el lateral, las signos de dolor. Era solo el comienzo. Abajo, Calens y Zambrano pasa. La jugada que da viva en Cartagena se lleva puesto a Alexis Sánchez. La jugada acaba en saque de algo. El chileno no se iba a quedar callado. El volante peruano se llevó de una amarilla cantada. Advíncula cruza unas palabras con Alexander Kahn. Segundos antes de ir donde Jorge José Luis. El rayo le indica que no puede más. Inmediatamente, momento de Marcos López. Minutos después, el rayo tendría una última jugada. Le llega el balón, pero iba a ser lo último de él en el encuentro antes de tirarse al suelo. El Kaiser queda como capitán. Y la frustración de Advíncula, bueno, me hablen las imágenes. Aquilo, Cristian. La ansiedad aladino por volver a las canchas la muestra así, cada vez que puede desde el banco de su gente. Palón largo y control de López. Todos se vuelven locos pidiendo una mano. Los suplentes no serían la excepción. La cabeza dará ojo tras un centro de Peña y a la más clara y color en el primer tiro. Un fuerte golpe en la cabeza, Zambrano se iba a llevar antes de que acabe la primera mitad. Afuera, luego de que lo atiendan, y un cariñito especial para Cueva. El primer tiempo vería su fin y la segunda mitad no iba a ser la excepción en cuanto a la manera de afrontar el encuentro. La segunda mitad muestra un Perú más ofensivo, un desborde de polo por derecha. Flores que la deja picando en el aire y la padula que no le da deño. El lamento del bambino fue el de todo un país. Momentos de lucidez para la bicolónica. Esas calculaciones, esos toques que se vieron en Texas. Pero siempre falta ese último pase. Nuevamente, una situación similar. Al víncula ya con Chalejo, vivía un frustrado partido a parte junto a los suplentes. Notablemente sentido. Momento de mover el banco. Tú, sí, tú, el nueve. Paolo, tú, Alca. Si queda claro, creo que todos entendimos que se mueve mal a cancha. Las últimas indicaciones de Fossati para José Paolo Guerrero González. Junto a él, Joao Grimaldo también para ingresar. Rápidamente, ambos tendrían participación. Un poco, una clarísima por parte del delantero. Chile también tendría una que otra aproximación. Pero ahí siempre presente, Zambrano con muchísima autoridad. Falta en contra de la madura. Quien parece que lo va a escarar a ver en todo. Sin embargo, un abrazo y a seguir. Ambos que llegaron a representar a sus países de manera similar. Alexander Galen está al suelo y aqueja lo que podría ser una contractura. Tranquilo, tranquilo, le dice Galicia. Paolo aprovecha el momento para discutir con Zampairo. Y es momento de llamar a Luis Abramo. Galens no puede más. Mientras de él, fue llamado Oliver Sonny. Galens se retira cojeando. Eso no evita saludar a Sonny y a Abramo. Antes de su ingreso. Y una breve indicación para el central. Luego a sentarse sin dudar. Hielo parece mucho. No bajaría la intensidad del encuentro. Y esto, a quien le fascina sino al Kaiser. Que no se dio ni un minuto. Una agarrada de muslo, eso sí. Que asustó a más de uno. Y aparentemente, nada más que un calambre. Guerrero arriba y deja el brazo un poco extendido. No está contento con lo decidido por el colegiado. Estoy disputando. Descolgada arriba de Galese. Bueno amigos, así terminamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias y nos vemos en la próxima.